A esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar, con mi amor, como un loco, mordió la copa de vino, y brilló un cortante fino, que su boca destrozó. Y las... Mientras llevaba a cabo una presentación en una discoteca en la localidad de Fontibón en Bogotá, Alci Acosta, oriundo de Soledad, Atlántico, es reconocido por interpretar canciones como Traicionera y La Copa Rota, además es el padre de El Checho Acosta, cantante colombiano de música folclórica costeña como La Cumbia. A través de sus redes sociales, El Checo dio la noticia a sus seguidores sobre el estado de salud de su padre, pues el diagnóstico recibido por parte de los médicos fue que Alci vivió una recaída a causa de una. Descompensación del azúcar, razón por la cual lo dejaron internado y en observación médica. Para aquellos que preguntan por la salud de mi papá, está en recuperación. Anoche durante su show en Bogotá, se sintió mal y tuvo que ser hospitalizado. Gracias a Dios está tranquilo y en observación, pues tuvo una descompensación del azúcar, escribió El Checo Acosta. Entre tanto, quedan canceladas dos presentaciones que tenía Acosta en Cúcuta, el 28 de noviembre, y en Pereira. Esperamos pronta recuperación. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!